Bueno, y los zapatos flat siempre están de moda y son también conocidos como bailarinas y han llegado fuertemente tanto a las calles como a las oficinas, a las pasarelas, están en todo lado porque son un calzado sumamente cómodo, versátil que podemos usar en nuestro día a día. Esta mañana nos acompaña Alejandra Villalobos, asesora de calzado, para enseñarnos cómo combinarlos con nuestros atuendos diarios. Buenos días, Alejandra. Hola, Carolina. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Alejandra, ¿cuál es esa característica principal del zapato flat? Ok, el zapato flat se caracteriza por no tener tacón. Ya dentro de la clasificación de los flat podemos encontrar gran variedad, sandalia, sandalia alta, sandalia plana y tipo bailarina. Esta que decía sandalia alta, para ser flat tiene que ser completamente liso. Claro, esta específicamente es flatform, que es una plataforma plana. La altura varía, el material varía. Tenemos, por ejemplo, en yute, como la que está al otro lado de la mesa. Y este es un material sintético. ¿Verdad que antes, no sé, se tenía como la idea de que era un zapato como muy informal, pero ahora podemos crear diferentes atuendos como estos que tenemos por acá, no sé, por ejemplo, para ir a la oficina? Claro que sí, Carolina. De hecho, la tendencia del 2022 es en general la comodidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el zapato flat nos permite eso, ¿verdad? Antes teníamos el estereotipo de que para ir a la oficina solamente en tacón. Ahora tenemos una bailarina como este, súper lindo, con este accesorio metálico, que nos eleva cualquier look fácilmente. Sí, tal vez lo podés sostener para que veamos ese detallito tan bonito que estabas comentando. Y es cierto, porque definitivamente puedo ir, no sé, toda vestida de negro, me pongo ese zapato y ya le da... Claro, el detalle metálico le da un aporte sumamente increíble a nuestro estilo. Sí, también el estilo, como con una puntita, ¿verdad? Como sutil. Ajá, exactamente. Es un zapato muy, muy, muy finito. Y tenemos, bueno, tenemos varias opciones que enseñar hoy para diferentes actividades. Claro que sí. Y estamos viendo en pantalla estas alpargatas. Cuénteme un poquitito sobre el diseño. Esa es la clásica alpargata. Podemos ver el borde de la suelita en yute. Ajá. Un material muy fresco, muy versátil, súper fácil de combinar. La parte superior del zapato es una rafia, es un material sintético, se caracteriza por su flexibilidad y se ajusta sumamente bien a todo el tipo de pie, ¿verdad? Porque esa es una particularidad que tiene. A veces la bailarina, el piecito un poquito grueso le puede tender a lastimar. Es algo que podemos evitar con ese tipo de zapato. ¿Cómo se limpian estos zapatos que son de yute? Porque está súper de moda, pero de repente nos da miedo mojarlo. ¿Cómo se hace? Claro que sí. Para limpiar este calzado, por la textura que tiene, lo que podemos hacer es con un pañito seco, muy sutilmente, en la noche, cuando no lo quitamos, lo vamos a limpiar sutilmente por encima, quitando las partículas de polvo y seguidamente podemos pasarle un pañito más húmedo. Eso en caso de que tenga alguna manchita, algún rastro de suciedad, de ser necesario, y lo vamos a guardar. Alejandra, estamos viendo también estas sandalias negras que se ven comodísimas. Sí, esas sandalias son súper bonitas, están súper de moda, las bandas acolchadas nos dan mucha, mucha comodidad. Tiene un detalle muy en tendencia también, si lo logran ver a este costado, tiene como una villita en el mismo tono del material del zapato. Esa característica monocromática está muy en tendencia. Y se puede utilizar con jeans, con faldas. Claro, con short, por eso es muy versátil realmente, con vestido también, luce muy bien. Y como decías, el tema es comodidad, aquí es lo principal. Ese es el lema. Tenemos también esta tercera opción de una sandalita, pero este color es como quemarfil, podríamos decir. Es color hielo. ¿Hielo? Sí, es un color muy en tendencia, no sé si lo han podido ver mucho en botines y botas, se ha visto últimamente mucho. Y ahora en sandalia está muy en tendencia también. Aquí reiteramos el detalle de la villa monocromático, ¿verdad? Que les mencioné. Ese es un estilo muy bonito, particular, con su suela tipo tractorada, que nos da mucha comodidad para caminar seguras, especialmente. Sí, de hecho se está usando bastante esa suela, ¿cómo decís? Tractorada. Tractorada, sí. Nos permite caminar, no sé, en la playa, por ejemplo, en la ciudad, en todo lado. Claro, exactamente. Se acopla a diferentes ambientes. Todo terreno, es esa suela. Sí, todo terreno. Y también el color, que es importante comprar un zapato que nos vaya con todo. Claro que sí, eso le da como un plus, ¿verdad? Lo podemos combinar con ropa neutra, con estampados. Y también tenemos, bueno, otra opción bien, bien bonita, que son unas sandalias, pero tienen un detallito metálico que las hace completamente diferentes. Sí, ese detalle definitivamente es hermoso, como lo luce nuestra modelo Sofía, con el jean se ve hermoso, con la blusita se ve súper delicado, con un vestido se ve genial, inclusive con un short de vestir quedaría súper bien también. Y podemos tal vez usarlo con algo, pues no formal, pero un poquitito más casual que con las anteriores, ¿cierto? ¿verdad? Por el detalle en metálico. Claro que sí. Ese zapato, por ejemplo, no sé, un fin de semana, una actividad con las amigas, un té, una salida a tomar café, me parece que queda espectacular. Sí, se ven muy bonitas. Y también el detalle entre los deditos es diferente. Sí, exactamente. Súper bien. Y aquí tenemos también lo que llamabas las platforms, que era la plataforma pero lisa. Correcto, la plataforma pero lisa. Aquí la tenemos con su suela de yute. Esta sí tiene detalles multicolor, sin embargo, siempre como en una misma gama, ¿verdad? Entonces... Como en pastel. Ajá. A pesar de que tiene varios tonos, sabemos que se puede combinar con muchos, muchos colores en las prendas, con estampados. A ella le colocamos el saquito para darle un estilo un poquito más formal, ¿verdad? Sí, me llama la atención eso, que estamos viendo blazer con sandalia y se ve muy bonito. Luce súper bien. Se ve fresco, también la combinación de los colores, ¿verdad? Como tal vez alguna de las prendas que combine con uno de los colores de la sandalia, sería tal vez... Claro que sí, la recomendación. Igual es a la hora de darle mantenimiento, de la misma manera que la anterior. El material es textil, es un poquito delicado, entonces sí recomendamos limpiarlas muy sutilmente antes de guardarlas. Perfecto, muchísimas gracias por traernos estas opciones tan bonitas. Si usted desea contactarlos, lo puede hacer por medio de las redes sociales como Olenas... Olenas Chus CR. Olenas Chus CR y en Instagram y Facebook, también como Olenas Chus, ¿cierto? Están todos como Olenas Chus y también WhatsApp 8939-5225. Muchísimas gracias, Alejandra, y gracias a las chicas también. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.